De Leonid Andreev leemos el cuento Bribom. Rusia era un verdadero hervidero cultural antes de que se impusieran los primeros represores, de los que él mismo, Andreev, sería víctima, motivo que le llevó a exiliarse los últimos años de su vida en Finlandia, a pesar de la estrecha amistad que durante largos años le había ligado a Máximo Gorky, la cual se vio truncada con la llegada al poder de los bolcheviques. Este es un cuento maravilloso. Espero que los disfrutes. Y ahora ya damos comienzo. Bribom. Un cuento de Leonid Andreev. No pertenecía a nadie. No tenía nombre y nadie podía decir dónde pasaba el largo invierno ni de qué se alimentaba. Cuando quería aproximarse a la casa, otros perros hambrientos como él, pero orgullosos de pertenecer a aquellas casas, le expulsaban sin piedad. Cuando empujado por el hambre o por la necesidad instintiva de encontrarse entre seres vivientes, hacía su aparición en la calle, los chicos le pegaban palos y piedras, y las personas mayores le perseguían con gritos de maldad y silbidos terribles. Presa de terror, corría de un lado para otro, tropezaba contra las vallas y contra los hombres, por fin llegaba al extremo de la aldea y se escondía en un jardín desierto, en un rincón que él sólo conocía. Allí lamía con su lengua las heridas recibidas y su miedo. Su desconfianza de los hombres iba en aumento constante. Una sola vez le habían demostrado piedad. Era un aldeano borracho que acababa de abandonar la taberna. Amaba y perdonaba a todo el mundo y balbuceaba algo de las personas de buen corazón. Se apiadó de la suerte del pobre perro, sobre el cual había caído su mirada por casualidad. —Chucho —le llamó, aplicándole el nombre que se da a todos los perros—, ven acá, Chucho, no tengas miedo. El perro tenía muchas ganas de acercarse, daba señales de cariño con su cola, pero no se atrevía. —¡Ven acá, tonto! ¡Ven acá, acemía, que no te haré daño! Pero en tanto que el perro, vacilante y acelerando el balanceo de su cola, se acercaba a pasitos cortos el humor de borracho, cambió súbitamente. Recordó todo el mal que le habían hecho las personas de bien y sintió disgusto y cólera. Y cuando el perro se posternó sobre él, le dio un fuerte puntapié en las costillas. —¡Largo de aquí, cochino animal! El perro lanzó un aullido provocado más bien por la sorpresa y por la decepción que por el dolor. El campesino, tambaleándose, se fue a su casa. Allí pegó cruelmente y por largo rato a su mujer e hizo a pedazos la toquilla nueva que le había regalado la semana pasada. Desde aquel día el perro desconfiaba de los hombres que manifestaban deseos de acariciarle y con el rabo entre las piernas huía todo correr. A veces hasta intentaba morder y había que echarle a palos o a pedrazas. Durante el último invierno se instaló bajo la terraza de una casa de campo desierta que no tenía guarda y él mismo se convirtió en guarda voluntario. Por la noche se ponía delante de la casa y ladraba con todas sus fuerzas. Luego se echaba bajo la terraza y gruñía furiosamente. Pero en este gruñido se notaba satisfacción y orgullo de sí mismo. La noche de invierno era terriblemente larga. Las negras ventanas de la casa desierta miraban tristemente al jardín inmóvil cubierto de nieve y de hielo. A veces una lucecita azul se reflejaba en las ventanas. Era una estrella descendente o un rayo de luna que caía sobre los cristales. Cuando llegó la primavera la casa desierta se llenó de repente de ruidos, de crujir de pies. Unos hombres llevaron pesados muebles. Una muchedumbre de inquilinos, hombres, mujeres y niños habían venido de la ciudad vecina para pasar allí el verano. Embriagados de aire, de calor y de sol gritaban, cantaban, reían. Con quien primero hizo conocimiento el perro fue con una hermosa muchacha vestida con traje de colegiala. Había venido a ver el jardín, llena de impaciencia y de alegría con el deseo de besar ávidamente todo lo que veía a su alrededor. Admiró un instante el cielo azul, las ramas rojizas de los cerezos y se echó sobre la hierba. Vuelta cara al sol ardiente, después saltó nuevamente sobre sus piernas y abrazándose a sí misma, besando el aire primaveral, gritó extasiada. —¡Dios mío, qué bello es esto! Dicho esto, se puso a dar vueltas vertiginosas alrededor de sí misma. En el mismo instante el perro, que sin hacer ruido se había acercado a la muchacha, cogió furiosamente el extremo de su vestido, lo sacudió y, siempre sin hacer ruido, echó a correr por los espesos cedros de frambuesa. —¡Un perro malo! gritó la muchacha huyendo. Se oyeron aún largos gritos de espanto. —¡Mamá! —¡Niños, no vayáis al jardín! ¡Hay un perro grandísimo y muy malo! Cuando cayó la noche, el perro se acercó sin hacer ruido a la casa dormida y se echó bajo la terraza. Allí olía a hombres. Por las ventanas abiertas se oía su respiración. Dormía, nada había que temer de ellos, y el perro hacía guardia celosamente con un ojo abierto, estirando al menor ruido su cabeza con dos ojos que brillaban como chispas en la noche negra. La noche primaveral estaba llena de ruidos inquebrantantes. Algo se movía en la hierba muy cerca del perro. Una rama se meneaba bajo el peso de un pájaro dormido. Por el camino, aplastando la arena, pasaban unas carretas. A su alrededor, en el aire inmóvil, se expandía el fuerte olor de eno fresco. Las personas que se habían instalado en la casa eran muy buenas. El estar ahora lejos de la ciudad respirando el aire del campo, viendo los colores vivos de la primavera, los hacía aún más buenos. El sol, al penetrar en ellos con su calor, salía convertido en risas y cariño para todos los seres vivientes. Primeramente quisieron echar de allí al perro que los había asustado tanto, y hasta matarle de un tiro de revólver si no se iba por su voluntad, pero pronto se habituaron a oír sus ladridos en la noche y a veces, por la mañana, se preguntaban, —¿Dónde está ese bribón? Este era ya su nombre. A veces veían de día al perro entre los setos, pero él corría con desconfianza, huyendo de una mano que le echaba pan, como si en vez de pan fuera una piedra. Poco a poco se acostumbraron a bribón. Los hombres le llamaban nuestro perro y se reían de su carácter salvaje y de su miedo que no tenía ninguna razón de ser. Cada día bribón disminuía un poco la distancia que le había separado de los hombres. Comenzó a reconocerlos, a distinguirlos unos de otros y se adaptó a sus hábitos. Media hora antes de que se sentaran a la mesa se ponía de guardia cerca de la casa esperando que se le echara algo de comer y meneando la cola. La colegiala, Leila, le perdonó la injuria y le introdujo en el círculo de aquellas gentes felices que disfrutaban del descanso. ¡Briboncito, ven aquí! Llamaba al perro. No tengas miedo, chiquitín mío, ven, pero ven, 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 ¿quieres azúcar? Te la doy, vaya, ven. Pero el perro no se atrevía, tenía miedo y con precauciones infinitas pronunciando las palabras más dulces posibles en una bella muchacha de voz melodiosa, Leila se acercaba al perro con miedo de que le mordiera. ¿Qué te quiero, vibroncito, que te quiero mucho? Tienes una naricita bonita y ojos muy expresivos. Haces mal en desconfiar de mí, vibroncito. Las cejas de Leila se levantaron. También ella tenía una naricita bonita y ojos tan expresivos que el sol había hecho muy bien en cubrir de cálidos besos todo su rostro, joven, resplandeciente, de una belleza ingenua. Y Bribón, por segunda vez en su vida, se echó sobre el lomo y cerró los ojos, no estando cierto de sí le iban a acariciar o a pegar. Pero le acariciaron. Una manita cálida tocó ligeramente su cabeza y luego se puso a acariciar valerosamente todo su cuerpo. —¡Mamá! ¡Niños! ¡Mirad! ¡Estoy acariciando a Bribón! —gritó Leila. Cuando los niños corrieron alborotados, agitados y confiados como gotas de mercurio, Bribón esperaba con angustia. Sabía bien que si le pegaban no tendría ya fuerza para morder porque le habían despojado de su maldad irreconciliable. Y cuando todos comenzaron a acariciarle, temblaba su cuerpo y las caricias a que no estaba habituado le hacían casi tanto daño como le hubieran hecho los golpes. Bribón estaba satisfecho con toda su alma de perro. Tenía un hombre al oír el cual corría a todo correr desde los setos. Pertenecía a hombres y podía servirlos. ¿No era esto bastante para hacer feliz a un perro? Acostumbrado a la moderación, gracias a sus años de vida vagabunda y llena de miserias, comía muy poco. Pero aún así pronto estuvo desconocido. Su pelo largo que antes le caía sobre el cuerpo en sucios mechones, llenos de barro en el vientre, estaba ahora limpio, negro y liso como el terciopelo. Y cuando se ponía delante de la casa examinando gravemente la calle con la mirada, a nadie se le ocurría hacerle rabiar o tirarle una piedra. Pero él no tenía aquel orgullo y aquel aire independiente más que cuando se encontraba solo. El fuego de las caricias no había conseguido aún evaporar completamente el miedo de su corazón y cerca de los hombres no se sentía a gusto y esperaba que le pegaron. Durante mucho tiempo toda caricia fue para él una sorpresa, un milagro que no podía comprender. Él mismo no sabía hacer caricias, otros perros para expresar sus sentimientos, sabían ponerse de pie sobre las patas traseras, restregarse en las piernas de los hombres hasta sonreír, pero él no sabía. lo único que sabía para echarse sobre el lomo cerrar los ojos y lanzar pequeños gemidos, pero esto era demasiado poco e insuficiente para expresar su entusiasmo, su reconocimiento y su amor. Al fin tuvo una inspiración, imitando quizá otros perros, comenzó a saltar pesadamente, a dar vueltas alrededor de sí mismo y su cuerpo, siempre tan alerta e inmóvil, se hizo pesado, torpe y chusco. —¡Mamá, niños, mirad, vibroncito está jugando! gritó Leila y ahogándose de risa decía, —¡Otra vez, vibroncito, otra vez, otra vez, vibroncito, sigue, sigue, eso, otra vez, eso, así. Todos acudieron corriendo y se retorcian de risa mientras Bribón daba vueltas como una peonza, caía y sus ojos conservaban la expresión implorante. Los niños, para provocar aquellos risibles movimientos, le acariciaban como antes se le pegaba para provocar su miedo. Alguno de los niños, y aún de los mayores, le gritaba incesantemente, —¡Bribón, Bribón, Bribón, Vibroncito, juega un poco, anda, Bribón! Y él jugaba con gran alegría de los espectadores que reían ruidosamente. Estaban muy contentos con él y se quejaban solamente de que Bribón no quisiera hacer valer sus talentos ante las otras personas que acudían a la casa. Cuando veía venir a alguien que no era de la familia, corría al jardín o se escondía bajo la terraza. Poco a poco se fue acostumbrando a no preocuparse del alimento. Estaba seguro de que a la hora precisa la cocinera le daría de comer y permanecía esperando en su sitio bajo la terraza. Ahora él mismo buscaba las caricias. Se había puesto un poco gordo, no le gustaba hacer viajes larcos y cuando los niños le invitaban a acompañarlos al bosque movía diplomáticamente la cola y desaparecía sin que lo notaran. Pero por la noche llenaba concienzudamente sus deberes de guardián y ladraba furiosamente. Pronto llegó el otoño. Lloraba el cielo con lluvias con lluvias frecuentes. Las casas de campo iban se quedaban desiertas como extinguidas por la lluvia y el viento. —¿Qué hacer con bribón? Preguntó pesantiva Leila. Estaba sentada teniendo enlazadas con sus manos las rodillas y miraba tristemente por la ventana por la que corrían las gotas de la lluvia que acababa de comenzar. —¿Qué postura es esa Leila? —Siéntate como es debido dijo la madre y añadió —en cuanto a bribón tendremos que dejarlo aquí. —Pobrecito —¿Qué se le va a hacer? En la ciudad no tenemos patio y no se puede tener al perro en las habitaciones. —Pobrecito repitió Leila a punto de llorar. Sus cejas negras se levantaron como las alas de una colondrina que se va a echar a volar. Mamá dijo —Nuestros amigos los do Gaev me han prometido hace mucho tiempo un perrito precioso que sabe hacer una porción de juegos mientras que Bribón no sabe nada. —Pobrecito repitió Leila pero renunció a la idea de llorar. De nuevo llegaron hombres desconocidos y llenaron de ruidos numerosos la casa se hablaba muy poco y no se reía en absoluto. Asustado de aquellos hombres prescindiendo alguna desgracia Bribón huyó a la extremidad del jardín y desde allí a través de los setos miraba fijamente lo que pasaba sobre la terraza y junto a la casa. —Estés aquí mi pobre Bribón dijo Leila acercándose a él. Estaba vestida de viaje con el vestido oscuro que él había desgarrado por un extremo y con una blusa negra. —¡Ven conmigo! Llegaron al camino. La lluvia tan pronto cesaba como volvía a empezar y todo el espacio entre la tierra ennegrecida y el cielo estaba lleno de nubes flotantes. Desde abajo se veía bien hasta qué punto eran esas nubes pesadas e impenetrables a la luz por el agua de que estaban. El pobre sol debía aburrirse mucho detrás de aquel espeso muro. A la izquierda del camino se extendía un campo negro. En el horizonte que parecía tocarse se veían grupos aislados de árboles y breñas. A poca distancia había una taberna cubierta con un techo de hierro. Cerca de la taberna un grupo de hombres hacía rabiar al idiota del pueblo. —¡Dame un cópec! decía con fos lastimera. —¿Y no quieres partir leña? le respondían burlándose de él. Se enfadaba y los otros se reían sin gana. Un rayo de sol atravesó las nubes. Era un rayo amarillo y anémico como si el sol estuviera gravemente enfermo. Todo lo envolvía la tristeza del otoño. —Esto es aburrido Bribón dijo Leila y sin mirar atrás volvió sobre sus pasos. Hasta que estuvo en la estación no se acordó de que no se había despedido de Bribón. Bribón corrió mucho tiempo en busca de la gente llegó hasta la estación y sucio y mojado volvió a la casa desierta. Allí hizo un nuevo juego que no pudo ver nadie subió por primera vez a la terraza y aderezándose sobre sus patas traseras miró la casa por la puerta de cristales y aún la arañó con su pata pero la casa estaba vacía y nadie le respondió. Caía una fuerte lluvia. Las tinieblas de otoño descendían sobre la tierra. llenaron rápidamente la casa desierta saliendo sin ruido de la maleza y cayendo con la lluvia del cielo sombrío. En la terraza de donde se había quitado el toldo lo que la hacía más vasta y extrañamente vacía la luz se resistió algún tiempo en su lucha contra las tinieblas iluminando las huellas de los pies sucios pero pronto la luz se dio llegó la noche y cuando ya no quedaba duda de que todo estaba negro y desierto el perro lanzó un largo gemido quejumbroso en el ruido monótono y melancólico de la lluvia añadió una nota lúcubre y desesperada que penetró en las tinieblas y se extendió por el campo negro y desnudo el perro aullaba metódicamente con insistencia con la tranquilidad de la desesperación quien le hubiera oído habría podido creer que era la negra noche misma quien lloraba la luz extinguida y habría sentido un profundo deseo de estar al calor cerca del fuego teniendo estrechamente abrazada contra su corazón a una mujer amada el perro seguía ladrando fin un profundo deseo que la luz se acercie de la luz en la luz se acercie a una mujer en la luz y se acercie a una mujer